¡Linda! ¡Linda noche! ¡Linda! ¡Llegamos al bloque deportivo del Noticioso! ¡Saludos, Tigre! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? Ya estamos con el bloque deportivo aquí en el Noticioso. Vamos con la primicia. Primicia, primicia calentita de las aves. En Semana Santa sube el precio del pescado. ¡Ay, eso todo el mundo lo sabe! Oye, lenguado, 100 soles del kilo de lenguado. ¡Ah! ¿Quién va a comer lenguado? ¡Bacalao! ¿Y yo solo como lenguado? ¿Así, no? ¿El lenguado tal vez es cuerpita? Yo, mi humilde jurel que está solo 50... ¿Tú comes cabinsa? No, no, no. Yo como bonito. ¿Como bonito? No, 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 no. Sí, no seas malo que se come bonito. ¿Verdad que a ti te dicen pescado? ¿Ah? Hay que sacarte la cabeza para que te comas. No, no. ¿Tú sabes el chiste del pescado? ¿Sabes el chiste del pescado? No, mejor déjame con la espina. ¡Ah! Te agarré, te agarré. Sí, 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 el chiste viejo. Falta mi primicia. Saluda, pues. Ya saludé, falta mi primicia. Primicia calentita, esto nadie lo sabe. Recién me acabas de enterar viendo el calendario. ¿Eh? El jueves santo cae día jueves, por si acaso. Nadie lo sabe. Ah. Yo pensé que iba a caer viernes, pues. Bueno, chacerita. Hay que escucharlo, ¿no? Ya vamos. Vamos con la nota. Vamos con la nota deportiva. Mejor vamos a arreglar la falla. Mejor vamos a arreglar. A ver. Voy a pedirle adiós esta semana santa para que no haya falla. Pero con esto, ¿quién no va a Pekín? No, va a ir. La Valorrea, ¿no? La Valorrea, ¿no? ¿Ella es? ¿No es la de Mario Hart? Parece, ¿no? Tiene muchas curvas. Tiene curvas, aclar. El otro corre. Tiene mala dirección, creo. No, pero tiene su airbag. Bien, ¿ah? Ese airbag también. Buen parachoques. Claro, para los accidentes. Ahí va a haber un destape. Si te dispara y no hace misiles. Mira, si se sacaba la mano, la reconocía. Caracho, ya vayan. Vayan al botecito. Acá yo, hombre. Pero, ¿qué barbaridad? Bien, chocerita. Vamos. Vamos con la primera, la primera nota deportiva. A ver, déjame ver, déjame ver cuál es. ¿Cuál era? Tú sabes. Tú sabes, pues, por favor. La primera nota. Ya. No sé cuál es. Lanza, señor director. Otro peruano que triunfa en el extranjero. La pulga Ruiz Díaz conquistó Chile. Purita, ¿por qué tienes esa carta que está jugando? No, papá. Y esta carta sirvía en la U para la hora de almuerzo. El que sacaba carta mayor comía. ¿Puedo sacar una? Claro, pues, papá. Y pero no la voy a ver, ¿ya? Ya me lo he dejado sin almuerzo. Pocha, ahora tengo que sacar una más alta, si no me muero de hambre como en la U. Las palabras mágicas, abra la cabra. A ver, vamos a ver. Mira, si no sacas más alto que yo, no comes, ¿ah? A ver, a ver, pocha el 5. ¿Te quedaste sin almuerzo, vos? Ya, qué importa, estoy acostumbrado. Bien, te voy a dar una oportunidad más. A ver, comienza la baraja. A ver, ya. El 5 ya lo saqué. ¿Para qué lo saca de nuevo, vamos? Para no perder, pues. Uy, tan dura era la crisis en la U. Sí, no comemos tres meses. A ver ahora, uy, sigue saliendo el 5. Ya te gané la cena, pues. No, 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 ya, una última oportunidad, patrón. No, la verdad ya me da mucha pena. ¿Cómo llegaste a Chile, Cholito? Eh, bueno, me gustaría decirle que por avión, pero no llegué a un camión de verduras, porque Luis Pacheco, el presidente, se tiró toda la plata del pasaje. Y dime, Pulguita, ¿no quieres nacionalizarte chileno como el pisco? Eh, el pisco es peruano, pues no seas pendejo. Tu pisco es una basura, peor que yonque. En el Perú lo usamos para limpiar lunas o como enjuague bucal. Es feazo. Y dime, Pulguita, ¿cómo te ha recibido el fútbol chileno? ¿Te han tratado bien tus compañeros de la U de Chile? Jeje, no, al principio eran racistas. Ahora ya puedo comer en su mesa por los goles que he hecho. Pero eso sí, después tengo que lavar los platos. ¿Qué pasa en la alianza? ¿Qué pasa en la alianza? No solo hay crisis, hay depresión también. ¿Cómo decir sombrita que no había agua? Oye, sombrita dijo que no había agua. Él hizo para ducharse, que ahora es increíble, increíble socialista. Tú sabías, Lalo, pues no quería decir cuál era la siguiente nota, ¿no? De vergüenza que te daba. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, a continuación. Vamos, ya se paró otra vez. A ver, a ver. A ver, pisa, pisa acá. A ver. ¿Elgar? ¿Elgar le ganó al... ¿Le ganó a T.F. de Valencia? ¿No? No. No, el naranja es de Cobresol o el de Holanda. ¿El naranja? ¿El naranja? ¿El naranja es blanco? ¿No es de Huancayo? ¿No es de Huancayo? ¿No es de Huancayo? ¿El negro es de Melgar? No. Ah, pero esa blanca... La blanca tiene... No es de Galvin, ¿no? Por la radio. ¡El naranja es rojo! Pero él tiene rojo y negro que estoy ciego yo que... No, por el movimiento. ¿Sabes qué tal? Está con su pez, pues. Está con su pez. Ahora entra en la paña. Ves, ahora cierre, tío. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Presenta? Bueno, a continuación, ahora sí. Yo sí no me acuerdo nada. Es una nota sorpresa, porque el director no tiene pauta. Vamos a ver. Ya, la droga. Cocherita, sin agua, sin luz y sin libertadores, sigue la crisis de Galácter Lima. Hablan los grones. ¿Qué dice Barney Carmona? ¡Qué buena caña, Barney! ¿No que estaba Mijio? ¿A dónde vas? Me voy a hacer taxi, porque no tengo ni para comer. O si no, voy a buscar a mis amiguitos para que me presten plata. Alianza es una lágrima. ¡Lin, blin, 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 ¿a dónde van? ¿Qué cosa? A comer menú. ¿A dónde? Aquí los agachaditos de Aptau. Anda nomás que me da pena. Yo, Archeño Arre, ¿cómo estás, hijo? No llores, pechebolo, no es para tanto. Es que ya no sabemos qué hacer. No hay agua, no hay luz. Ya no vamos a los salsódromos, no hay chelas. No es el mismo Alianza de antes. Estoy tan misio que quiero empeñar mis aretes. Ya no llores, ya, dame la mano, vamos ya, vamos con él. Me siento mal. Abrázame, soy tu visa para un sueño. Y esto ya tocó fondo. Y yo, normal, si no me pagan, porque para mí es un honor ser técnico de Alianza. Porque de aquí, fácil, a Boca Junior, o mínimo al Corinthians. Estoy haciendo carrera, eso es lo que me importa. La plata no, gracias. Sobretenme un sol. Ándame, vos, estoy misio. Son las cosas curiosas que pasan en el fútbol. Así es. Así sucede. Ya basta, pues, ya basta con el pelotazo, pues. En la cara no me dejes. En la cara no, pues, hago su cara. No, 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 no seas abusivo. No, en la cara, por favor. Está maltratado y ustedes lo maltratan más. Este es mi futuro, esta cara. Ya sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te quiero molestar por tu cara, o sea. O tal vez hay falla. Falla en tu cara, falla acá, pucha. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿De Lily Chao? ¿De Lily Chao? ¿De Lily Chao? Parece. ahí está la hija de Uribe porque no le ha dicho los diamantes ahí está, hay una mina de diamantes ahí viene el destapo ahí están los diamantes pero él es moreno ¿cómo va a ser la hija blanca? ¿le viste el diamante o no? ¿le viste como brillaba? sí, sí, brillaba bien, eso fue todo en el bloque deportivo vamos, invitado Lito y Patrick ¿quién ha tocado mis cosas? yo que soy tan ordenado, todos lo han arruinado me voy a quejar con el señor Martillo vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí he caído noticias ¡Gracias!